Toma mi amor, te compré un juguete, espero que te guste mi bebé. Está bonito, ¿verdad que sí? Mami, mi juguete. Yo a ti no te compré ningún juguete. Y no me digas mami, que yo soy tu madrastra, yo a ti no te parí, tú no eres mi hija. Este sí es mi hijo. Mi amor, mira, y te traje un dulcito. Toma mi amor, espero que te guste. ¿Por qué te le traes tu juguete y a mí no? Porque a ti yo no te tengo que comprar nada. Y mira, si tú le dices a tu papá que yo le compré un juguete a mi hijo y a ti no, le voy a decir que todo lo que tú dices es mentira. Y él me va a creer a mí, ¿ok? Yo le voy a decir, claro que sí. No quiero, mira, escúchame, escúchame. No quiero que le pongas la mano al juguete de mi hijo. Toma mi amor, juega ahí. Que voy a estar observando desde adentro de la casa. Me voy a poner la mano. ¿Por qué le voy a poner la mano? Pero Dios mío, ¿cómo Jazmín hace eso? Le compra juego a su hijo y a la hija de su esposo, ¿no le compra juego? No, 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 Dios mío, hay que ver cosas. ¿Por qué ella debió de comprarle a los dos? Porque ella conoció a su esposo con su hija, fue. Pero yo voy a tener que diablar con ella. Claro que voy a diablar con ella. Mami no me quiere comprar juguete. Porque yo quería juguete, pero acá él me cogió una cosa de eso. Pero a mí no. Porque a mí no me compró nada. Y acá es, pero sin galletitas. Con galletas. Y a mí tampoco sin galletas. Pero tú verás la juguete a mami. No verás. Vecina, Jazmín. Vecina, Jazmín. Voy. Dígame, vecina, ¿qué pasa? Vecina, ¿cómo usted le hace eso a la hija de su esposo? Pero es que yo no he hecho nada. Usted está hablando por el juguete que yo le compré a mi hijo. ¿Y usted se encuentra que eso no es nada? Yo lo considero que eso no es nada. Cada madre tiene obligación con su hijo y eso es lo que yo estoy haciendo. Yo no voy a hacer doble gasto con una pequeña que es hija de otra mujer y no mía. Pero es que eso no tiene que ver con nada de eso. Porque mire, cuando usted se metió con su esposo, ¿él no tenía su hija? ¿Y usted lo permitió? Sí, él tenía su hija, pero no vivía con ella. Yo no sé por qué él tiene que traerla para acá ahora. ¿Y ahora a usted le va a gustar que la hija de él sea hija de usted? ¿Y él venga y le traiga un juguete nada más a su hija y a la hija de usted no? No, porque él es el padre de los dos. Pero es que eso es lo mismo. Usted no puede hacer eso porque es una niña. Es que no, yo paría a mi hijo varón, yo no paría a esa pequeña. Usted le está haciendo mal porque mire, si usted va al colmado, ha comprado un bolón, usted tiene que comprar dos porque hay dos hijos aquí, aunque una no es de usted, pero es hija de su esposo. Es que no, yo no pienso así. Su mamá que tenga la obligación con ella, yo sé que lo estoy haciendo bien. Y vecina, si usted vino a eso, se puede retirar. Está bien, me restiro, pero si usted fuera otra, lo hiciera mejor. No, pero Dios mío, esa vecina es chismosa, pero no me importa que diga lo que diga. Y si le dice a mi esposo, le va a decir que todo lo que ella dijo es mentira. Porque, Dios mío, y mira cómo ella me habló. Porque yo lo que le estaba diciendo, la verdad es que ella no puede comprarle juguete a su hijo y a la hija de su esposa, ¿no? Oh, ¿y qué es lo que te pasa? Que te veo ahí como enojada y hablando sola. Oh, lo que pasa es que yo vi a Jasmine que le compró un juguete a su hijo y a la hija de su esposa, ¿no? Oh, pero eso está muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué ella hace eso? Ella dijo que ella lo hace porque ese no es su hija. Ay, Dios mío. Que la mamá es con su hijo que ella tiene compromiso y yo digo que eso no debe de ser así. Claro. Porque ella tiene que querer a la hija de su esposa porque cuando ellos se juntaron, ya la hija de su esposo estaba ahí. Asimismo, en realidad lo que ella está haciendo no está bien. A mí no me gusta eso, no me gusta eso porque a mí no me gustaría que se lo hagan a los hijos míos. No, claro. A nadie le gustaría eso porque es que la hoja se puede voltear. Imagínate que sea al niño de ella. Yo le dije eso mismo y ella de lo que tú sabes. Esa mujer es insoportable realmente. Es fuerte en realidad. Y yo no sé cómo la mamá de la hija, de la hija del esposo de ella. La deja que ella empeza a casa. Si hubiera sido una hija mía, yo no la mando, ¿no? Claro que no. Pero está bien, hablamos luego. Yo voy súper incómoda. Está bien. Eso es difícil en realidad. Pero lo que ella está haciendo no está bien. Yo soy el esposo y mejor veo lo que ella está haciendo que eso no es bueno. Está muy bien todo lo que le dije a la vecina para que no sea atrevida. Porque como ella me va a decir a mí que yo le estoy haciendo mal, si esa pequeña no es mi hija, yo no tengo obligación con ella. Y ella tampoco no puede decir que si mi esposo trae un juguete para su hija y para mi hijo no. No es lo mismo porque los dos son hijos de mi marido. Pero yo solamente parí a un pequeño y fue varón, ni siquiera fue hembra. Yo espero que ella no le diga nada a mi esposo porque si no me tendré que ver en la obligación de decirle que todo eso es mentira y que la vecina se lo inventó. Ay Sandy, yo tengo algo que no me está dejando tranquilo. Ayer mi esposa hizo lo mismo, compré un helado y solamente se lo dio a su hijo, pero a mi hija nada. Tú ves, lo mismo de siempre. Yo siempre te he dicho a ti que tú tenías que ponerle en alto desde el primer día. Tú ves, eso te pasa porque no llévate de mí. Lo sé, pero es que me da esta cosa, ese tema con ella, porque los dos son mis hijos. Entonces ella tiene que tratarla igual, aunque la hembra no sea de ella de sangre. Pero es mi hija, ella es mi esposa, tiene que tratarla bien, no con indiferencia. Basta ya, ya no aguante ni una más. Tú te vas a llenar de valor y vas a hablar con ella. Te digo por qué, porque si tú lo dejas que pase más tiempo, cuando esté grande le vas a hacer daño a los dos. ¿Sabes? Uno se va a sentir menos que el otro. Y tú sabes, tu niña tiene mucho valor. ¿Sabes por qué? Porque ella es tu hija. Y si ella te ama a ti, como ella dice, también tienes que amar a tu hija. Tú tienes razón, tú tienes mucha razón. Yo te prometo a ti que voy a hablar con ella cuando llegue a la casa. Ojalá que sí. Sí. Ojalá que sí, porque no puede ser que yo, que soy tu mejor amigo desde la infancia, que tú sabes que no te voy a dar un malo consejo. Yo siempre te he dicho las cosas como son y yo quiero ayudarte. Y no quiero que tú estés así, porque eso me preocupa de verdad. Está bien, tú tienes razón. Voy a hablar con ella. Muchas gracias por el consejo. Está bien. Espero que mi amigo ahora sí se eche de valor y hable con ella, para que ella pueda entender que son iguales y que tiene que amarlo a los dos igual. Amor, escúzame que me tardé un poco. Guau, bastante. Fue que me encontré a Ru en el camino y sí te cuento. ¿Qué pasó? Ella no vio a la vecina Jazmín, que le había comprado un juguete a su hijo y a su hijastra, ¿no? Oye, pero ella lo está haciendo mal, porque ella no puede criar a esos muchachos con indiferencia. Claro que no. Eso que ella está haciendo está muy mal. Muy mal. Entonces, el esposo tiene que tomar carta en el asunto. Claro. En realidad, eso que ella está haciendo en realidad no está bien. ¿Por qué tratarlo así? Porque esa pequeña no es hija de ella, no, eso no está bien. En verdad, ella lo está haciendo mal. Pero su esposo debería tomar una decisión. Sí lo sabe, tú sabes, porque nadie sabe si el esposo sabe que su mujer trata a sus hijos de esa manera. Hubiera sido mi hija y yo no la mando a esa casa. No, porque cuando tú ves eso, cuando tú ves que a tu hijo no está tan bien, ¿tú no te sientes bien? Claro que no. Pero ya, vámonos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos, vamos. Ay, vecino, mire, qué bueno que lo veo. ¿Qué pasa, vecina? Mire, su esposa hizo algo muy mal. ¿Qué hizo ella? Mire, su esposa cogió y compró un juguete y compró una galletita para su hijo nada más. Para la hija de usted nada. ¿Nada? Nada le llevó. Es verdad lo que dice mi amigo, yo tengo que poner un esto a esto, porque es que mi esposa desde hace tiempo lo está haciendo. Dios mío, vecino, ¿y cómo te permite eso? Bueno, es que yo estoy un poquito dudoso, pero ya eso se va a acabar. Ella no puede seguir haciendo diferencias entre mis hijos. Los dos son hijos míos. Ella tiene que tratarlo igual, o si no, no vamos a poder seguir y estar juntos. Sí, y donde yo, en mi punto de vista, para mí que su esposa no lo quiere. ¿A usted? Porque si ella no le trata bien a su hija, ¿no lo quiere? Es verdad, es verdad, tiene razón, tiene razón. Desde ese tiempo está llevando cosas allá a la casa, comida, helado, y solamente para su hijo, para mi hija, nada. No, vaya y hable con ella, póngale un esto a eso, porque ya lo que ella está haciendo no lo está haciendo bien. Sí, yo voy para allá. Y muchas gracias, vecina. Siempre. Dios mío, ¿qué le digo a mi esposa? ¿Cómo hablo con ella que ella me entienda que está haciendo mal? Vaya, que Dios le va a dar la fuerza, ¿cómo usted le va a hablar? Es verdad, vecina. Yo tenía que decírselo, yo no puedo permitir eso. ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Ay, amor, qué bueno que llegaste! Tú aquí y nuestros hijos jugando allá afuera, solo. Pero ellos se están divirtiendo porque son hermanitos y es bueno que pasen tiempo juntos. Sobre eso también quería hablar contigo. Mira, ellos son hermanos. Y tú estás haciendo algo que a mí no me gusta, estás haciendo mucha diferencia. No, amor, nunca. Tú sabes que yo lo trato a los dos como que fui yo que lo parí. Sí, y le compraste un juguete a tu hijo y a mi hija no. Sí, pero todo tiene una explicación. No, no, no me explique nada porque hace tiempo que lo estás haciendo tú. Ayer compraste helado y fue para él y para mi hija nada. Tú tienes que saber que si tú compras algo aquí en esta casa es para los dos y no, no se compran. Bueno, está bien, pero es que yo tengo la obligación solamente con mi hijo. No, y también con ella. Ella es tu hija. Ella es tu hija porque es mi hija. Así que tiene que cambiar eso. Por favor, si quiere seguir conmigo o si no, lamentablemente, lo nuestro se acabó. No, amor, está bien, voy a hacer un esfuerzo entonces. Eso espero porque lamentablemente los dos son mis hijos y yo no puedo permitir que tú lo trates diferente. No puedo. Yo creo que él tiene toda la razón. No debo de hacer diferencia porque al final es como si los dos son mis hijos. No, 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 no